¿Qué pasa con la crisis petrolera? O sea que esos efectos que se dieron con la crisis del petróleo ya se resolvieron, ya se corrigieron. Tenemos una situación que desde el punto de vista de la actividad económica ya el petróleo dejó de jugar en contra. Recuerden ustedes que el petróleo venía cayendo, la producción de petróleo venía cayendo, ya no, ya la producción de petróleo va a empezar a aumentar. Entonces, ¿qué pasa? El petróleo ahora juega a favor, juega positivo, no resta, suma. En cuanto al precio del petróleo, cada dólar por encima de nuestras proyecciones aporta cerca de 400 mil millones de pesos de ingresos fiscales. Entonces, si nosotros habíamos hecho un presupuesto de 55 dólares por barril y este año el promedio resulta que está en 65 dólares por barril, nos ganamos 10 dólares. Esos 10 dólares son 4 billones de pesos. Esos son 4 billones de pesos adicionales que va a recibir el gobierno en el 2019. Un ingreso adicional en el 2019. Esa es una muy buena noticia para quien tome posesión de la presidencia de la República el próximo 7 de agosto. Entra con un viento a favor, con unos ingresos fiscales que no estábamos contando. Entonces, quiero decir con esto que el mayor precio del petróleo este año, ante todo, va a beneficiar las finanzas públicas a partir del próximo año. Otra buena noticia, la ANH está proyectando que la producción de petróleo va a subir. Este año estaría en promedio en 844 mil barriles. El año entrante sube a 872 mil barriles. Y para el 2020 vuelve a estar por encima de 900 mil barriles. De hecho, llega a 936 mil barriles. Entonces, vamos a tener mejores precios y más producción. Buenas noticias para la economía colombiana. También, todo esto se va a traducir en más regalías. A este gobierno le corresponderá dejar la senda de ingresos de regalías para el presupuesto del sector de regalías para el año 2019 y 2020. Seguramente vamos a ver un incremento en las regalías. Buena noticia para las regiones. De manera que soplan buenos vientos, el mayor precio del petróleo va a significar unos mejores escenarios fiscales para el gobierno nacional y para las regiones vía regalías. Ministro, con un petróleo a 25, 26 dólares, el dólar alcanzó a subir a 3 mil 500. Ahora estamos en 75 en el barril Brent. Entonces, ¿ustedes qué esperan si el precio llega a los 80 o a los 100 que quiere Arabia Saudita? Bueno, van a jugar varios factores. Yo personalmente soy escéptico de que el precio del petróleo vaya a llegar a niveles tan altos. Pero todos sabemos que el precio del petróleo depende muchísimo de factores geopolíticos. Y esos factores geopolíticos ahora han jugado a favor de la mayor cotización del petróleo en las bolsas. No sabemos en los próximos meses qué pueda ocurrir. El acuerdo al que se pueda llegar entre los Estados Unidos y Corea del Norte tendrá un impacto. La situación del Medio Oriente también tendrá un impacto. Yo prefiero ser prudente y hacer pronósticos con precio del petróleo de 65 dólares. Nuestra recomendación es que los escenarios macroeconómicos de Colombia para este año y los próximos dos años se hagan con 65 dólares. Es un precio que corresponde a lo que ha sido el promedio de este año. Y tomar cualquier sorpresa positiva como una buena noticia. Una noticia que nos va a generar más ingresos. Pero hacer un pronóstico de 65 dólares por barril considero que es lo correcto. Y en cuanto al dólar, pues al dólar lo beneficia desde el punto de vista de la cotización. Hace que la moneda colombiana se fortalezca el mayor precio del petróleo. Pero también hay que ser conscientes de que viene el aumento de tasas de interés en los Estados Unidos que va a jugar en la dirección opuesta. Entonces yo creo que nosotros siempre hemos trabajado con que no hay un objetivo de tasa de cambio, no hay una meta de tasa de cambio. Tenemos un país con una tasa de cambio flexible que fluctúa, que flota libremente. Ese ha sido el modelo que nos ha dado buenos resultados. Y nosotros hemos trabajado con unos precios del dólar del orden de 3 mil pesos. Y seguiremos trabajando con un rango que va de 2 mil 900 a 3 mil pesos. No vamos a cambiar esos escenarios en este momento. ¿Y con ese escenario, ministro, se podría pensar en la posibilidad de revisar al alza la meta de producción petróleo? No, este año el dato de febrero fue malo, el dato de marzo fue bueno. Marzo está en 856 mil barriles. Hemos hecho un cálculo de producción promedio este año de 844 mil, que es también muy conservador. Podría ser mejor, pero qué bueno que las noticias que se den sean positivas, sean al alza. Colombia este año va a crecer al 2.7% y pueden pasar cosas que mejoren ese crecimiento. Pero es mejor ser prudente y simplemente decir, vamos a crecer mucho más de lo que crecimos el año pasado. El año pasado fue 1.8%, este año será 2.7%. O sea, nosotros vamos a dejar una economía con unas finanzas públicas sólidas, con una recuperación en marcha, con una inflación totalmente controlada, con un déficit externo totalmente controlado. Y qué bueno que lo que venga sean más y mejores noticias, que en la medida en que se vayan generando hechos como los mayores precios del petróleo, la mayor producción de petróleo, pues eso le abone al crecimiento económico. Ministro, para este viernes usted va con 0.25 o 0.50? No, todavía no he decidido. Voy a mirar bien las cifras, voy a mirar bien todos los últimos indicadores. Y pues no me anticipo, esperaré a tener toda esa información. Y ya el jueves me formaré una opinión de cuál es la postura que va a llevar el gobierno. Pero sí digo, sin ninguna duda, que espero que puedan bajar las tasas de interés, porque considero que para la economía sería una importante fuente de estímulo, y especialmente para que se puedan vender más rápidamente los inventarios de vivienda que tienen los constructores. Tenemos que darle un impulso, el mensaje a las familias colombianas, ahí está el subsidio de la tasa de interés, aprovechemos ese subsidio de la tasa de interés. Entonces, dos puntos y medio de la tasa de interés por cuenta del subsidio del gobierno para la vivienda de clase media, vienen mejores tiempos para la economía colombiana, ya los estamos percibiendo, ya se están sintiendo. Entonces, es el momento de decir, hay que salir a comprar ese inventario de vivienda que además está en buenos precios. Entonces, en la medida en que se venda ese inventario de vivienda, pues los constructores se van a animar a iniciar nuevos proyectos. Entonces, el foco es el sector de la vivienda, ojalá que le podamos dar un impulso vía tasa de interés. ¿En Cartagena usted dijo que le sonaba más o menos el 50%? No, se pueden evaluar las dos opciones. Vamos a ver. Sobre todo aquí se trata de buscar la postura que genere la mayoría, o sea, que ante todo tenga el respaldo de los colegas de la Junta Directiva del Banco de la República. Prefiero ser prudente, esperemos a ver qué posiciones y qué posturas se llevan allá, y sobre todo las cifras económicas, que siempre hay nueva información hasta el último minuto que uno ingresa a la sesión de la Junta Directiva. Pero sobre todo el mensaje a los colombianos es, la economía se está recuperando, el país tiene hoy una mejor situación, soplan mejores vientos, todos los indicadores están moviéndose en la dirección favorable. Es el momento de salir a comprar ese inventario de vivienda, con un subsidio a la tasa de interés, con una tasa de interés baja, y sobre todo con buenos precios. Y eso es lo que va a permitir que el sector de la vivienda pueda tener una recuperación también. Ya estamos viendo la recuperación en muchos sectores, el turismo, la agricultura, la misma industria, las ventas del comercio. Hay que darle un empujón adicional a la vivienda. ¿Esas son las cifras que van a entrar en el nuevo marco fiscal? Sí, precios del petróleo por 65 dólares barril en los próximos tres años, y una producción de petróleo al alza, 844 mil barriles este año, 872 mil en el año entrante, y 936 mil en el año 2020. Ministro, frente a los mensajes que están mandando los candidatos, ¿hay algo que le preocupa frente a lo que están planteando en materia económica? Y particularmente le hago esta pregunta, usted habla de buenos vientos, pero ya hay candidatos que hablan de recortar programas sociales como Ser Pilo Paga. ¿Qué opinión le merece a usted que de pronto en un momento bueno de la economía ya hay quienes piensan de pronto en recortar estos programas? Hay un debate en Colombia sobre la eficiencia del gasto. Ese debate no lo termina una administración. Eso es como una carrera de relevos. Un gobierno hace un esfuerzo, nosotros recortamos mucho gasto, especialmente gastos generales, protegimos los sectores sociales, protegimos la infraestructura, pero el trabajo de eficiencia del gasto y de austeridad tiene que mantenerse. Por supuesto, sin tocar los programas que más beneficios sociales estén generando, sin tocar los programas que más estén ayudando o a que el país crezca o a que el país cierre brechas. Pero siempre hay un espacio para la eficiencia del gasto y ahí están las recomendaciones de la Comisión de Expertos. Ministro, ¿qué profesor recuerda usted de la universidad o del colegio? Bueno, voy a recordar dos. Voy a empezar con el colegio y la primaria. Colombia tiene unos maestros formidables, hombres y mujeres que dedican su vida a enseñar, a ser buen pedagogos y sobre todo de niños, cuando estamos en esa edad de la educación primaria. Yo recuerdo a mis maestros de la educación primaria porque ahí es donde uno aprende lo más importante, de las matemáticas, el español, los conocimientos básicos de cívica. Y la profesora Josefina, yo estudié en el Liceo de Cervantes, mis compañeros de colegio la recordarán también a ella, una maestra que formó a generaciones enteras de cervantinos. Y en la universidad recuerdo mucho al profesor Oscar Landerrechi, un chileno que llegó a Colombia exiliado después del golpe de Estado en Chile. Vino a Colombia a enseñar economía y fue un extraordinario profesor que realmente me generó a mí personalmente una gran pasión por esta profesión. De manera que tengo, ahora que usted me pregunta a dos profesores, esos dos recuerdos de la primaria y de la universidad. Y hablando de maestros, ministro, se van a paro ahorita, a un paro de 48 horas. ¿Qué decirles a los maestros? Las universidades. Las cámaras. ¿Universidades? ¿Me pregunta? No, el paro de maestros. El paro de maestros te recorre, 48 horas. Este gobierno pasará a la historia como el gobierno que ha hecho el mayor esfuerzo por mejorar las condiciones de vida del magisterio. Este año un incremento salarial de tres puntos porcentuales por encima del aumento salarial de los trabajadores del Estado colombiano. Una nivelación salarial que era muy difícil, que requiere, en medio de una política de austeridad y de recorte del gasto, como la que hemos vivido en los últimos años debido a la caída del petróleo, hacer el esfuerzo de mejorar los salarios de los profesores y profesoras en Colombia no ha sido un esfuerzo menor. Espero que FECODE así lo reconozca, lo mismo que todos los miembros del magisterio, a quienes respetamos y porque quienes hemos trabajado fuertemente por cumplir esos acuerdos, porque sabemos lo importante que es para ustedes tener una mejor remuneración. Pero no ha sido fácil y lo hemos cumplido. Aumentos salariales de tres puntos porcentuales por encima este año de los demás trabajadores estatales. Y no solo este año, en el acumulado 10 puntos por encima del aumento salarial de los trabajadores del Estado colombiano. Un gran esfuerzo para mejorar el nivel de vida y para mejorar sobre todo el ingreso familiar de los docentes en Colombia. Muchas gracias.